Aquí les presentamos a las damas de la tecnología No, espérate Ponle huichón, la que se ve huichón Pura gente bien La del FaceTime ¿El qué? ¿El FaceTime? Es una máquina que está allá ¿Qué? Mi tía muy apenas sabe prender la computadora y ya quiere usar el FaceTime Ay, no Eso es todo, amigos Eso no, normal